Y cuando nada despertaba Estaba una ilusión, ahí estabas tú No puede ser, no puede ser que tú me ames con tanto amor No puede ser, no puede ser que tú me ames con tanto amor Ay, cómo me quieres, sin condición Ay, cómo me quieres, sin condición Ahora contigo descubrí lo que es vivir en libertad Presencia santo Esas cadenas con tu ayuda ya las pude desatar Presencia santo Cuando sentí que no podía un día más Ahí estabas tú No puede ser, no puede ser que tú me ames con tanto amor No puede ser, no puede ser que tú me ames con tanto amor Ay, cómo me quieres, sin condición Ay, cómo me quieres, sin condición Cómo he podido yo vivir sin ti Después de todo me pregunto Aún sin verte estabas junto a mí Y me lo probaste con tu amor Que siento aquí en mi corazón No puede ser, no puede ser que tú me ames con tanto amor No puede ser, no puede ser que tú me ames con tanto amor Ay, cómo me quieres, sin condición Ay, cómo me quieres, sin condición No puede ser, no puede ser que tú me ames con tanto amor No puede ser, no puede ser que tú me ames Con tanto amor, ay, como me quieres Sin condición, ay, como me quieres Sin condición, no puede ser, no puede ser que tú me ames Con tanto amor, no puede ser, no puede ser que tú me ames Con tanto amor, ay, como me quieres Sin condición, ay, como me quieres Gracias.